Música Música Todas las autoridades aquí presentes, les damos las gracias por la magnífica obra y todos los que estamos ahorita, esperábamos más acompañamiento, pero por el momento yo creo que las autoridades son las principales. Dice, señor presidente, ante nosotros para esto es una cosa magnífica, inolvidable, ya que hemos manejado que estamos históricas en el periodo que está al frente del principio, pues han sido varias de las obras que hemos visto, esta es una más de ellas, y esperamos que se sigan haciendo más. Los trabajos de agua potable, los trabajos de drenaje pluvial y drenaje sanitario, después de eso continuamos con la pavimentación del tramo de Zaragoza hasta aquí hasta la Y, esos fueron todos los trabajos que se realizaron a grandes rasgos, ejercicios sanitarios, tomas domiciliarias y se realizará la preparación para el alumbrado público, esos son los trabajos que se realizaron durante estos casi dos meses en este tramo. Buenas tardes a todos que nos brindan con su presencia y pues para ser más que nada testigos de la esta gran vía, que era una preocupación de años y que no se había podido consumar. Hoy, nuestro presidente con una gran visión, recogiendo los problemas en su inicio, le dio importante valor a esta área que teníamos muy deteriorada y que iba a ayudar a comunicar con mayor facilidad todo el pase pesado de los vehículos que forzosamente tienen que pasar por aquí con una especie de programa que funciona como una especie de libramiento para no entorpecer las vialidades del centro. Es así como la preocupación del presidente hoy plasmada en este éxito, porque ha venido haciendo de Tlapacoyan, escogiendo las necesidades más, que afectaban más a un sector de la población y que este era una de esas. Hoy vemos reflejada ese trabajo, uno de los más importantes que está haciendo esta administración, conjuntamente con todo su equipo, con todo su equipo de trabajo, que viene realizando esas tareas bien importantes, estas obras que van a dejar huella, no son trabajos, obras que se están pensando en 30 años. Si hablamos de que desde el estudio completo que se hizo en esta área, por eso han visto por ahí los túneles, los tubos, de qué capacidad son. Porque el presidente no quería entregar una obra que a ratito tuvieron desperfecto por la acumulación de agua de esta área. Por eso se pensó en unos tubos demasiado grandes, pensando que la obra también es muy grande y que debe de dar unos beneficios, no a 30, 40 y 50 años. Posiblemente ya nosotros ni veamos hasta qué servicio, hasta qué generación nos dé esta importante obra. Es por eso, vaya que me honraron hoy para dirigirme a ustedes, también con ese mismo gusto y ese mismo ánimo de que Tlapacoyan sigue creciendo. Ojalá y venga más gente con esa visión de escoger necesidades, pero de veras que vayan enfocadas a darle mejor funcionamiento a la ciudad. Por favor, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!